¡Señores, ella es tan chiquita que cabe en cualquier equinadiana! ¡Hola, hola! ¡Las cuatro que echaron a Pedro! ¡Las cuatro que echaron a Pedro en el pozo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, qué felicidad estar aquí de nuevo con ustedes! ¡Qué felicidad para nosotros tenerte aquí! ¡Qué grande, aunque sea por los días, chiquita! Así es, estoy de vacaciones aquí y yo no podía dejar de venir esta noche, María Cela. ¡Evidentemente! Además, ya casi estamos a aniversario, Diana. ¡Sí, casi, casi! ¡Diez años ya! ¡Señores, diez años! Y estas cuatro mujeres son la plana femenina de esta noche, María Cela, a lo largo de todos estos años. Y Carolina Santana, que también estuvo en una época con nosotros. Pero hemos sido las únicas mujeres que hemos conducido. Y a ti te hemos extrañado muchísimo. Mucho, demasiado. Te estás yendo tan bien, tan bien, tan bien, que vale la pena quedarte en Canadá, digo yo. Por el momento, sí. Las cosas van bien. Cuéntanos lo mejor de lo que has vivido allá y lo que anunciamos el día cuando empezabas un proyecto nuevo. ¿Cómo te está yendo para que la gente... Súper bien, muy bien. Bueno, yo creo que lo más interesante es la adaptación. Porque a veces uno no cree que es capaz de adaptarse a ciertas cosas y las circunstancias te obligan. Mira, para mí ese invierno fue... Y con niños chiquitos. Oye, 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 con los dos niños chiquitos, pero sobrevivimos. Sobrevivimos abajo y aquí ahora estamos en el precioso verano. Cuando yo me imaginaba, Diana, con la nieve por aquí. Con niños pequeños. Que me pasó una vez, oíste. Te pasó una vez. Me pasó una tormenta, la más grande que había caído como en los últimos 10 años en Toronto. Y yo estaba en la calle porque, ¿qué sabía yo? Yo no tenía que haber salido de mi casa ese día. Y me cogió lejísimo. Y, señores, son suspendidos todos, subway, autobuses, metro, todos los carros quedados caminando. Yo caminé por dos horas con la nieve que me... Yo caminaba un día un pie y la nieve me llegaba hasta aquí. Ay, Dios mío, Diana. Pero bueno, ya pasó el invierno, ya está. Ahora está preciosísimo. Ahora sí, divino. No, pero el invierno tiene su encanto también. Sí. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Nosotros estamos en ese proceso. Exacto. En el primer año tiene su encanto. Claro, ya en el segundo. Ya en el tercer año. Sí, sí. Ya no se va a ser. Bueno, pero qué maravilla poder estar las cuatro juntas. Sí, así es. En el día de hoy y con todo lo que está pasando en nuestro país. Ustedes saben que a lo largo de los años nuestro trabajo también fue una gotita de agua. en el océano insistiendo y aportó con su responsabilidad social, con su compromiso social a que muchas cosas cambiaran y a que tuviéramos un ministerio público independiente. Entonces, y ahora lo estamos viendo y están las cuatro juntas en este momento. Yo voy a decir algo que yo lo comentaba en Camerino, que quizás es una de las cosas que necesitamos decir. Ustedes ya han visto con pruebas fehacientes. No dije que dicen y eso es lo que se estila. No, pruebas fehacientes. Cómo se construye una maquinaria para desacreditar con la única, con el único objetivo de destruir reputaciones de personas serias, de personas que lo único que están haciendo es defendiendo el patrimonio público, el dinero de todos nosotros. Y que se les paga, en este caso, que se les pagó desde la Procuraduría dos millones de dólares y más a los mexicanos. ¿Y de dónde eran los otros, Farina? No, y también aquí estaba Miguel José de Moya, que es uno de los imputados, que era parte de los que cobraron. Pero había más estrategias mexicanas. Y eran para la contratación de 18 mil bots en la red social Twitter para acabar a esos periodistas. En un sitio donde se fabricaban hashtags. Sí. Y ustedes han oído muchos hashtags. Porque ellos llaman el war room. Ellos hacen una especie de war room para determinar, detectar y poder descalificar con algunos hashtags a las personas que los adversan. Faridemiente, hashtags. Ese vino del discón. Es que ese no era nada más la Procuraduría. No, era una política. En varios sitios. Pero Faridemuda, muda la muda, por ejemplo, y la mudita, y la mudita, y la mudita, y le hace creer a la gente que realmente Faridem se volvió muda. Que ahora ya no dice nada. Que antes lo decía todo y que ahora no dice nada. En el caso tuyo, y lo traigo a colación por tu caso. Señores, Diana se fue con su marido y con sus dos hijos. Sí. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Ustedes han trabajado para el gobierno? No, yo no trabajo para dormir. ¿El gobierno les ha pagado a ustedes casa, empleo en embajada, en consulado? Nada, yo no me fui de aquí con nada diplomático ni nada de eso. Yo no trabajo para el gobierno dominicano. Que no sería un pecado, pero yo no trabajo para el gobierno dominicano. Tú sabes, las veces que debajo pusieron, ahí está la Diana Lora con toda su familia, la que atacaba la corrupción aquí, con toda su familia, mantenida por el Estado Dominicano. La gente cree que la única forma de emigrar es que te nombren fuera. No, y a ti, María Cela. No, señores, guayando la yuca. Y a ti, María Cela, ahorrando nuestro dinero guayando la yuca. Y a ti, y en el caso de María Cela en particular, en ese momento, comenzaron también a descalificar de que era una bocina del PRM, María Cela nunca ha pertenecido. Yo soy una bocina del PRM. Y en esos momentos tan difíciles que vivimos aquí en el programa, venían a visitarnos personas, a darnos información, no sé si ustedes recuerdan. Pero lo interesante de ese... De cosas que pasaban y a veces salimos todas juntas porque sabían que nos estaban siguiendo, que nos estaban dando seguimiento. Y denunciábamos la cosa porque entendíamos que era nuestro rol y es nuestro rol hacer. Pero que lo interesante de ver expedientes como el de la operación Medusa es como queda al desnudo. Todo eso. No era que se hacía eso, que esas son campañas pagadas. Y uno lo sabe, pero para que le quede todavía más evidente. Sí, mi papá estaba en la lista. Y a tu compañera de trabajo. Sí, también. Y a mi prima Patricia Solano también. A Edi Febles, a Marino, a la Granada Gracia. A todos los periodistas incómodos para ellos. Qué bien se debe sentir tú viéndolo desde afuera. Que el esfuerzo durante estos cinco años, desde que empezó la Marcha Verde, lo hablábamos el otro día, tú lo estás viendo desde afuera y viendo cómo va avanzando tu país en materia de democracia. Cinco años más. O más de cinco años. Pero la Marcha Verde fue hace cinco años. Desde el 12 hasta el 16, nosotros en esos primeros cuatro años no había tanta guerra. Empezó ya al final. Porque comenzaron a salir ya. Exacto. Después salió Odebrecht. Pero se puso, se puso. Pero después salió Odebrecht, señor. Pero recuerden que incluso cuando salió Odebrecht en Brasil, que nunca se me va a olvidar esa fecha, eso fue en diciembre del 2017, salió en un artículo periodístico en Brasil, a través de una revista de allá, hubo personas aquí relacionadas con el entonces procurador, que decían, aquí le están dando asidero a informaciones que revela la prensa de Brasil, que están también muy cuestionadas. Fueron las primeras cosas que comenzaron para descalificar una investigación que ya estaba dando sus frutos en Brasil. Y ahí comienza todo esto, y nosotros le dimos seguimiento. Y lo peor de todo este caso, lo peor, es ver, y yo lo decía el otro día en el Hemiciclo, no solamente una clase política participando, a un sector privado de una nueva generación. Así es. De una nueva generación. Pero que aprendieron de sus padres. Que aprendieron, evidentemente, que están confabulados para hacer ese tipo de acciones y sacar provecho personal, descalificando absolutamente todo lo político, pero para valerse de ellos y convertirse en lo que ellos recriminan en ese momento. Entonces, aquí hay una estructura mafiosa en el poder desde hace muchos años, que ahora que sale toda esta podredumbre... Y en el empresariado. Y en el empresariado. Oye, es que si no hay persona dispuesta a pagar extorsión, no puede haber extorsionador. Por supuesto. Si no hay persona dispuesta a pagar soborno, no hay sobornado. No hay sobornado. Lo que pasa es que encontraron, y encontraron muchos que estaban dispuestos a entrar en eso. El viejo poema, ¿quién es peor, el que peca por la paga o el que paga por pecar? A la hora de la hora es lo mismo. Este es el primer expediente en la historia nuestra que hace un Ministerio Público donde investiga y saca a la luz a un sector privado totalmente activo en las acciones de corrupción, nada más y nada menos, que donde, en la Procuraduría General de la República Dominicana, o sea, en el máximo órgano del Ministerio Público que está para arbitrar, para poder perseguir el delito. Para perseguir el delito. Estaban en el Estado y eran los primeros que estaban precisamente violentando todos esos procesos. Pero yo dije todo esto y puse el tema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena, mucha gente que también quiere lo mejor para su país, gente que es honesta, gente que nunca ha vivido de prebendas, que nunca ha recibido beneficios de ningún tipo, porque aquí se ha normalizado. Hay que robar, aunque sea un poquito. Si hubiera sido un poco, no importa. No, ni un poco ni mucho, punto, no se puede ir al Estado a robar. Y usted en su casa lo sabe. Si alguien le roba a usted cinco pesos, diez pesos, veinte pesos, es como si le robara mil. A la hora de la hora se va aumentando la ambición y fue lo que vimos a lo largo de los años. Pero yo ponía este tema porque toda esa gente buena se deja llevar, como no sabe cómo se maneja los entresijos de todo este mundo, de las redes sociales, que antes era el chisme, antes eran los pasquines, antes era la llamada de uno a otro. O sea, a mí cuando yo me fui fuera de aquí, me hicieron una campaña de que yo era un ogro, de que yo era una creída, de que yo no quería saber de los dominicanos. Una campaña muy bien orquestada para dañar mi reputación. No había redes sociales. Después llegan las redes sociales y vemos cómo se maneja todo esto. Y mucha gente se creyó lo que decía. Que decían que tú eras esto, que tú eras aquello, que tú hiciste esto, que todo lo hiciste por interés. Nunca hemos hecho lo que hemos hecho por interés. Y por eso yo he estado siempre al lado de las personas que han sido acusadas injustamente. Ahora bien, yo puedo creer que alguien es inocente en un momento, pero si ya yo después me doy cuenta que no lo es, no es verdad que por amistad yo lo voy a seguir defendiendo. Y yo creo que aquí lo hemos probado. Así que nada más que hablar, felices de empezar con este programa. Felices de presentarles a Anderson Humor con las noticias de esta semana, Modo de Humor. Felicitando a Alexandra, a la princesa de la casa que cumple años en el día de hoy. Un aplauso para nuestra casa, Alexandra. ¡Cumple años, cumple Alexandra! ¡Cumple años, cumple a Alexandra! ¡Cumple años! La princesita de la casa, mágica princesa que tiene el talentazo del padre multiplicado por la, qué sé yo, enésima potencia. Disfrutemos de Anderson Humor. ¡Adelante!